¿Qué tal amigos de redes sociales? Soy Germán Antonio Paremaza. Cada quien cree lo que le da la gana, lo que quiere creer. Estoy en el Automecados Plaza de los Chaguáramos, 10 de diciembre de 2021. Esa es mentira, esa es pura paja. Hay de todos los productos nacionales importados. Estoy aquí en el bodegón, el área de Wi-Fi. Y esta es la realidad amigos, yo estoy mostrando lo bueno y no tan bueno en Venezuela. Pero la gente sale y hace su mercado. Todas las principales. La gente compra, todo está dolarizado, también puedes pagar en euros. Hay ponche crema, de todo, de todo. Cerveza, la gente se bodegó. Es la realidad. No entiendo esa campaña de estero que en Venezuela... Hay gente que la está pasando mal, grave, sí. Es como todo. Yo soy muy objetivo, sensato, humano. Pero bueno, esta es la realidad. Esta es la mayoría de la población venezolana. Que vive, disfruta, trabaja, le echa bola. Vive con dólares, pero eso es así. De Automecad Plaza, Germán Pérez Maza.